R de Éxito, episodio 729. La importancia y la responsabilidad de transmitir una información que sea cierta, sobre todo si estás educando. Bienvenidos a Receta del Éxito. Entrevistas inspiradoras a los más exitosos emprendedores los 7 días. Y con ustedes su anfitrión, Alex Dalí Rizzo. El chispiao, ¿vale? Amigas y amigos, bienvenidos una vez más a Receta del Éxito. ¿Y estás listo para tener tu propio podcast? Visita cursodepodcastgratis.com y regístrate. Es gratis. Empieza, desarrolla y monetiza tu podcast en cursodepodcastgratis.com. Éxito. Muy contento porque estoy con Isabela Álvarez desde Miami, Florida. Isabela, ¿lista para la parrilla? Estoy totalmente lista. Isabela Álvarez es estratega en creación y organización de marcas exitosas con presencia digital. Reside en Miami y ha asesorado empresas en España, Argentina, México, Colombia, Chile y Venezuela enseñando y guiando a pequeños, medianos y grandes emprendedores a posicionar su presencia digital especializándose en Instagram. Isabela, amiga, bienvenida a Receta del Éxito. Amplía un poquito esa presentación si quedó algo por fuera y compártenos una primicia. Algo que la mayoría de la gente no sepa de Isabela, de la persona. Queremos conocerte un poquito más hoy. Bueno, la presentación quedó bastante completa. Realmente creo que resume el por qué empecé y lo que hago y el por qué lo hago. Algo que la gente no conoce o más bien yo diría que no conoce es que no se imagina de mí. Es que yo antes, previo a esta cuenta, a esta presencia digital, yo no utilizaba mi Instagram, pero es que para casi nada. Yo muy poco publicaba, lo usaba solo para ver, para consumir contenido. Hasta que un día dije, ¿sabes qué? Voy a empezar, voy a dejar de estar detrás de cámara y voy a empezar a estar delante. Para nada. Y fíjate, mi gente es de éxito. Isabela es paisana de Venezuela, de Maracaibo, de Zulia. Qué especial tenerte aquí, amiga. Vamos a retroceder un poquito en el tiempo. ¿Tú recuerdas cuál era tu plato favorito de niña que siempre pedías? ¿Cuál era ese plato? Pues pequeños. 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 Pequeños, por supuesto. Y en Maracaibo, Dios mío, sabroso con esa salsa, tártara y el quesito, este cebú y todo eso. Nunca faltaba. No faltaba. Ahora, Isabela, entrando ahora sí en tus neuronas de emprendedora, de empresaria, si tuvieras que sacar una ficha y decir, mira Alex, mi mayor fortaleza como emprendedora, donde genero más ayuda, donde puedo tener mayor especialidad y impactar a más gente, es esta. ¿Cuál es ese tu superpoder? El hacer ver a las personas que su pasión se puede convertir en un trabajo estable, en un trabajo rentable y en el hacer ver también a esas mismas emprendedoras o emprendedores que su trabajo es valioso, pero hasta que ellos no se sepan valorar, los demás no van a poder valorarlos. Entonces ese diría que es como mi arma secreta, que lo uso mucho en mi trabajo, que trabajo también el consciente y el subconsciente de las personas. ¡Wow! ¡Qué interesante! Ahora, háblame un poquito de tu modelo de negocio, exactamente cómo funciona, quién es tu cliente perfecto, a quién impactas, quién es tu avatar, ¿verdad? ¿Y cómo traduces todo eso en ingresos? ¿Cómo generas ingresos hoy? Como dice la película, show me the money, baby. Mi cliente ideal es ese emprendedor que quiere empezar o ya empezó con su emprendimiento, con su negocio, con su marca personal o comercial, pero no sabe cómo tener una presencia digital. Estamos en el siglo XXI, año 2022, lo que no está digitalmente, lo que no está en internet, no existe. Para tener ventas hay que estar en internet. Entonces ese es mi cliente ideal. Yo los ayudo, los enseño a tener una presencia digital, que sea una presencia digital fuerte para lograr sus objetivos de venta. Ahora, ¿qué hago? El cual es mi metodología es enseñar y desarrollar la metodología perfecta para cada marca, ya sea una marca personal, una marca comercial, una marca más técnica, una marca en dependencia, que creo que eso es lo que me caracteriza y lo que, digamos, me gusta trabajar, que cada marca es distinta y cada marca tiene necesidades y requerimientos distintos, pero todos necesitan una presencia digital. Entonces, ¿cómo adaptar esas necesidades al objetivo general? Tener una presencia digital. Ahora, ¿y el modelo de generar ingresos lo haces a través de servicios que prestas directo a estas marcas, a través de promocionarlos a ellos? A través de coaching, a través de consultorías one-on-one o personalizadas, a través de programas mensuales de mentoría, a través de mis cursos. ¿Cómo haces para ponerte enfrente de tu cliente perfecto? Usas aparte de las redes, ¿verdad? Me imagino. No sé si haces lanzamientos también, webinars, este tipo de mercadeo o no. ¿Cuál es el que usas? Por supuesto, el marketing de contenido es el principal, el que me baso, que es el que se basa toda mi metodología y lo que enseño. El marketing de contenido en las distintas plataformas, en las distintas redes sociales. Por supuesto, hago webinars para cada lanzamiento de cada curso, cada programa especializado. Y el email marketing. El email marketing creo que es algo que se ha mantenido en el tiempo y cada vez está más específico, pero cada vez funciona mejor. Funciona mejor. Gente de éxito, escucha las palabras de Isabela Álvarez. Email marketing. Saber cómo establecer esa unión, esa relación con tu avatar, con tu cliente perfecto. Poner allí, en esos correos electrónicos, la persona, la proyección de quién eres, hacer esa conexión directa con la persona, ¿verdad? Es clave, porque eso es lo que realmente tenemos, lo que realmente es propio en este negocio digital. Las plataformas de redes sociales van y vienen, ¿verdad? Algunas se quedan, otras no, un tiempo más. Pero ese capital que tienes con la lista de correos electrónicos, ¿verdad? Con tu lista es supremamente importante. Me queda de eso de Isabel Álvarez. Ahora, Isabela, ¿cómo se te ocurrió todo esto? Porque tenemos muchísimas ideas, ¿verdad? No nos podemos casar con todas. Te casaste con esta, la hiciste crecer. Estabas comiéndote un tequeño de esos sabrosos venezolanos allá, Zuliano. Te levantaste a las tres de la mañana y dijiste, ¿sabes qué? Voy a darle play, esto es lo mío. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos el momento de decisión que dijiste, voy a hacer crecer esto en las redes y todo esto. Cuéntanos un poquito cómo estaba tu vida en ese momento. Te cuento porque me recuerdo exacto el momento en que dije conscientemente, incluso se lo dije a mi pareja en voz alta. Le dije, ya, hoy voy a empezar. Yo tengo, antes de empezar, tenía ya cinco años trabajando en marketing y en posicionamiento digital para otras empresas, pero detrás de cámaras. Nunca aparecían, nunca trabajaba más que con empresas específicas. Y cuando empezó todo esto de los gurús de marketing en Instagram o en TikTok o en las redes sociales, me di cuenta y empecé a ver que tanto como había mucha información, había demasiada desinformación. Que lo que una persona decía, porque lo escuchó de otra parte, se repetía, se repetía, se repetía y al final nadie sabía si eso era cierto o no. Entonces fue un día que yo estaba sentada, estaba revisando Instagram, consumiendo contenido y vi a una persona muy influyente, con una cantidad muy grande de seguidores, diciendo algo que pues no era cierto. Y yo dije, esto no puede ser, no puede ser, sobre todo, o sea, me di cuenta de la importancia que es ser influyente. Más allá de si eres mal usado término influencer, más allá de si eres eso, si tienes una comunidad ya de mil personas, eres una persona influyente para esas mil personas. Entonces, es la importancia y la responsabilidad de transmitir una información que sea cierta, sobre todo si estás educando. Y ese fue el momento en que dijiste, voy a hacer algo al respecto y te lanzaste. Ahora, tú sabes que esto del emprendimiento no es una línea recta, ni está la alfombra roja ahí esperándolo a uno y todo bonito, ¿verdad? Hay intentos fallidos, cosas que no funcionan. Hay pivoteos que tenemos que hacer en el camino, ¿verdad? Metidas de pata que también hacemos por producto precisamente de esto de emprender, que forma parte, equivocarse forma parte de esto. En tu caso, ¿tú recuerdas algún momento en tu jornada como emprendedora donde te haya sucedido algo así? ¿Qué pasaba? ¿Qué no se dio? ¿En qué te equivocaste? ¿Y cuál fue la mayor lección que te quedó? Porque ahí es donde está, como quien dice, el gusto que nuestra audiencia, gente de éxito, se lleva de cabo de nuestros emprendedores. Todos nos equivocamos, pero aprendemos de allí. En tu caso, ¿qué sucedió? ¿Por qué te dolió? ¿Y cuál fue la mayor lección? En mi caso fue al principio, yo diría que entre los primeros tres meses, ya de empezar con mi presencia digital, que por supuesto empezaron a reproducirse los clientes, llegar a más clientes, llegar a más clientes, pero siempre, que incluso hasta los que enseñamos de eso, nos equivocamos a veces. Entonces me pasó que me llegó una empresa, una marca en específica, que en mi vocecita interna me decía, no lo aceptes porque no es tu cliente ideal, no lo aceptes porque no te conviene. Pero siempre está el, bueno, voy a crear currículum, voy a crear un portafolio, voy a ir creciendo, lo voy a ir manejando. Y al final, pues mi intuición era cierta. ¿Cuál fue el mensaje que me quedó? No tengas miedo de decir que no, no tengas miedo de darte tu valor. Por sentir presión, decirle que sí a todo el mundo, porque realmente la mayoría de las veces esto siempre te va a traer algo, pues para no decir algo malo, algo que aprender, alguna experiencia de la cual vas a decir, yo sabía que no tenía que hacer eso. Gente de éxito, escucha las palabras de Isabela. Es tan difícil a veces decir que no, pero es tan clave aprender a decir que no. Cada vez que le decimos sí a algo, le estamos diciendo no a muchísimas cosas. Y entonces, importante decir no, está bien, no pasa nada. Si no es esta oportunidad, es la siguiente. Si realmente no es la oportunidad indicada y lo estás haciendo por compromiso, probablemente vaya a salir todo mal. Así que sigue tu instinto y aprende a decir que no, para que puedas escoger específicamente los sí que sí van en dirección a tu meta, a tu propósito, en tu emprendimiento y todo lo demás. Ahora, Isabela, estoy seguro que tiene también una colección de momentos sabrosos. Uno en particular que quieras compartir como emprendedora que te haya sucedido, que te haya causado tener esa sonrisa que tienes allí de oreja a oreja, de emoción. ¿Qué pasaba en tu negocio? Cuéntanos esa historia. Eso yo diría que fue hace poco. Realmente soy afortunada en decir que me pasa recurrentemente. Y es cada vez que recibo un mensaje por DM, por mensaje privado, Instagram, de cualquier persona, cualquier muchacha, agradeciéndome de Isa. Gracias a este reel, gracias a este contenido que montaste, decidí empezar. Ese granito de arena o ese empujoncito que mi contenido, sin querer, queriendo, da, para mí es la mejor satisfacción posible. Se siente sabroso eso, ¿eh? ¿Qué sientes cada vez que viene un mensaje de esto? ¿Qué te escribió esta persona en particular? Siento que mi contenido cumple su propósito, que más que enseñar es demostrar que si yo puedo, ustedes también pueden. Así es. Ahora te pregunto, Isabela, ¿te gusta el picante? Me gusta, sí. ¿Te gusta? Ok, estás en el sitio indicado, amiga, porque ahora viene la Ronda Picosa. Si te gusta lo que has escuchado hasta ahora, no te puedes perder la Ronda Picosa. Pero antes, haz clic en suscribirte a este podcast y llénate de inspiración los siete días. Mi gente de éxito, ¿quieres empezar un podcast para alcanzar mayor audiencia, promover tus productos, servicios y tu marca, pero no sabes cómo empezar? Hoy tengo un regalo para ti. Visita CursoDePodcastGratis.com. Es gratis, donde te enseño paso a paso cómo empezar tu podcast. Son 18 lecciones en video directo a tu correo electrónico. Reserva tu puesto en www.CursoDePodcastGratis.com. Empieza, desarrolla y monetiza tu podcast en CursoDePodcastGratis.com. Éxito. Isabela, usualmente como emprendedores queremos hacerlo todo nosotros mismos, pero sabemos que eso no funciona, ¿verdad? Al principio está bien, pero llega un momento en que hay que empezar a delegar y ponerle a cada quien el rol en el que es mejor. Ya conocemos una de tus grandes fortalezas. ¿Tú puedes identificar objetivamente cuál es tu mayor debilidad? ¿Qué no se te da? Uy, la paciencia. La paciencia. Una persona que respetes, que admires el impacto que está teniendo con su contenido, con su emprendimiento, con su negocio, con su tribu, con su comunidad, con sus servicios, su emprendimiento en general. ¿Quién sería? Elena Cardona, una empresaria americana. Una aplicación o una herramienta en línea, una o dos, las que quieras compartir, que sean de tus favoritas, que usas en tu negocio, que está probada y comprobada por ti, que quisieras compartir con gente de éxito. Trello, perfecta para organización. Y MailChimp, perfecta para tu email marketing. Ahí está. Tu siguiente gran paso, ¿cuál es? Un curso de tres meses. El mejor consejo que has recibido hasta hoy como emprendedora. ¿Cuál es? Paso a paso, día a día, y vas a ir viendo los resultados. ¿Tu hábito de oro? Disciplina y mi café. Disciplina y mi café. Y mi café. Eres de las mías. Y yo me lo tomo sin azúcar negrito. Yo también en la mañana. Es una religión. Qué bien. Un libro, Isabela, que te haya impactado, que quieras recomendar. Uno o dos, lo que quieras. Las cuatro maestrías del amor para crecimiento personal. Los recomiendo a quien sea. Es fácil de leer. Y otro diría que el monje que vendió su Ferrari. El monje que vendió su Ferrari de Sharma. Oye, ese es uno de los míos también. Me encanta. Mi gente de éxito, sé que amas consumir contenido en formato de audio y por eso me uní a Audible o Audible. Así que si aún no lo has hecho, puedes tener el primer audiolibro de tu preferencia totalmente gratis. Solo visita recetadeléxito.com diagonal audiolibro y tendrás tu primer audiolibro gratis. Recetadeléxito.com diagonal audiolibro. Isabela, ¿a qué no adivinas a dónde llegamos? A dónde llegamos. Llegamos al plato fuerte de esta comelona, amiga. Esta es tu receta del éxito. Cada vez que estás frente a un foro, en tus entrevistas, creando contenido, la gente leyendo tus contenidos. ¿Se imagina qué será lo que hay en esas neuronas de Isabela? Si yo quisiera emular ese mismo resultado, tener ese mismo impacto, ¿qué sería lo que yo tendría que hacer específicamente? Dice así, fíjate. Somos el resultado de todo lo que hemos hecho hasta hoy, ¿verdad? Bien o mal, eso es relativo de las cosas que hemos dejado también de hacer, nuestras conversaciones, nuestros libros, todo eso. Por un momento, ponte en los zapatos de uno de nuestros emprendedores en alguna parte del mundo que te está escuchando en este momento, que ya está en su negocio o aquellos que están en la barrera a punto de lanzarse con una idea, con unas ganas, pero tú sabes, tiene esos nerviositos en el estómago y hoy te escucha hablando con el chispeado aquí en Recetas del Éxito y dice ¡Wow! Esa historia de Isabela Álvarez es el empujoncito a la patadita que yo necesitaba para no rendirme, para seguir intentándolo, para dar ese paso que he postergado por tanto tiempo. Te pregunto, si se va todo, Isabela, pero te queda la experiencia, el conocimiento, los libros que leíste, estas conversaciones, todo el bagaje de conocimiento que tienes hasta hoy, ¿tú podrías listar los pasos claros, específicos y prácticos que harías en los primeros 30 días? Si Isabela Álvarez emprende desde cero hoy, ¿qué harías en esos 30 días? Lo primero y más importante, enfocarme en mi cliente ideal desde el día uno, no mirar para otra parte, no querer abarcar a todo el mundo, porque al final nunca voy a abarcar a nadie. Número dos, paciencia. Hacer las cosas que sé que debo hacer, pero que tengo que tener disciplina para hacerlas, que quizás me molestan un poco, pero sé que para llegar al punto B tengo que salir del punto A y avanzar. Número tres, definir mi estrategia. ¿Cuál es mi objetivo final? ¿Cuál es el objetivo al que quiero llegar? ¿En cuánto tiempo quiero llegar? ¿En cuánto tiempo sé que puedo llegar? ¿Y qué tengo que hacer para llegar a él? Y número cuatro y final, pero no menos importante, no dejar que el perfeccionismo me pare, que eso es algo que suele pasar muchísimo. Me pasó a mí en un principio y es por querer que todo sea perfecto. No empiezo y no lo hago y no lo hago buscando, buscando y al final son excusas para no hacerlo, porque nunca va a ser perfecto, porque las cosas no son perfectas. Tú los vas perfeccionando y mejorando con el tiempo. Gente de éxito, ahí está la receta completa de Isabela Álvarez. Isabela, amiga, qué gustazo tenerte aquí. Estoy seguro que muchísima gente va a querer compartir y sobre todo continuar esta conversación contigo, entrar en tu ecosistema, hacer todas estas cosas. ¿Cuál es la mejor forma de entrar en tu mundo, de conectar contigo? Luego una frase de éxito, amiga, y nos despedimos. La mejor forma de mis redes sociales, todas mis plataformas son Isalbres B. Escríbanme por ahí sin pena, yo me tardo un poquito en responder, pero siempre respondo. Y la frase que me identifica y que quiero transmitirles es todo lo que vayas a hacer, hazlo con amor. Todo lo que vayas a hacer, gente de éxito, hazlo con amor. Esa me gusta, te la copio, te la presto, amiga Isabela. Qué gustazo. Desde aquí, desde la ciudad de Mickey, porque estoy aquí en Orlando, no estamos muy lejos, ¿verdad? Allá, Miami, donde estás, ¿verdad? En la ciudad del sol. Estamos cerquita. Estamos cerquita. Te envío un abrazo de oso, amiga, con toda la vibra positiva, con toda la mejor energía. Que no sea la última, será hasta la próxima. Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Mil. Mi gente de éxito, gracias por acompañarnos hoy. Espero que hayas disfrutado tanto como yo esta conversación con Isabela Álvarez en el día de hoy. Visita recetadeléxito.com y arriba en la barra de búsqueda escribe Isabela, con doble L, Isabela Álvarez, con Z al final, y tendrás acceso a la transcripción de esta conversación, si lo prefieres leer, al audio, sus redes, su página, su receta completa, tal como la compartió con nosotros en el día de hoy. Y mi gente de éxitos, historias como estas, historias reales de nuestros emprendedores hispanos con éxito en alguna parte del mundo, son los que conectan contigo con tu vena de emprendimiento para que te empoderes, para que llenes ese tanque de energía, ¿verdad? De nuevas referencias, de nuevos conocimientos, de nuevos puntos de vista, pero referencias reales, de historias reales. Entonces, el momento de tomar acción es aquí y ahora. Haz clic en el botón de suscribirte a este podcast, haz la hora del día, comparte esta información, este podcast, con alguien que pueda necesitar este tipo de contenido, pero sobre todo, llénate de inspiración los 7 días. Gente de éxito, hasta mañana, les habló Alex Dalí Rizo. El chispiao, ¿vale? Mi gente de éxito, ¿quieres empezar un podcast para alcanzar mayor audiencia, promover tus productos, servicios y tu marca, pero no sabes cómo empezar? Hoy tengo un regalo para ti, visita cursodepodcastgratis.com. Es gratis, donde te enseño paso a paso cómo empezar tu podcast. Son 18 lecciones en video, directo a tu correo electrónico. Reserva tu puesto en www.cursodepodcastgratis.com. Empieza, desarrolla y monetiza tu podcast en cursodepodcastgratis.com. Éxito.